¡Suscríbete al canal! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Te junto los dos! ¡Te junto los dos! ¡Sí, sí, sí! ¿Le stuneo? Creo Pues si es que yo no puedo hacer nada, tío ¡Has tirado el bristo a mí en mis pulgas! ¡No! ¡Vienen por el sur, eh! ¡Están entrando por el sur, eh! Yo es que no veo nada O sea, estoy parado Yo no sé dónde estamos ¡Vaya lag, tío! ¡Volvete a nuestra posición! No sé si se han muerto esos ¡Volvete a nuestra posición! ¡Debo estar muerto! ¡Que we can do! ¡Que we can do anything, dude! Sí, es... No sé... No sé... ¡Eeeeh! ¡Fua! ¡Fua! ¡Esto es un restaurante, dude! Me están pegando, pero no sé cómo Igual está a mí Yo estoy intentando... ¿Quién está en el warcamp? Parado hace media hora, no sé quién es Le petó Le petó seguramente Voy a mirar detrás, ¿vale? Pues Nubazo, encárgate delante Voy a mirar detrás Vamos a entrar nosotros por aquí Por mi pin, ¿vale? Está entrando ya Por West Está entrando todo el mundo Vale, pues vengo, vengo, vengo No viene nadie por detrás, estoy mirando En Nubazo... ¡Uff! Aquí ya se me está frisheando, hermano Matad los guajos, por favor Estamos dentro del West Peleando, o sea, estamos dentro del West Totalmente peleando Voy a coger a todos ahora mismo ¿Dónde? Venga, ve... Donde la alianza En West En West, full West Full West Full West Full West, están ahí dentro Voy a pushear full West Voy a pushear full West Creo que puedo Creo que puedo, no lo tengo claro Tenemos unas galatinas detrás A mí se me ha congelado otra vez, eh Se me ha congelado otra vez, eh A mí... A mí no veo nada ya Yo tampoco No puedo moverme Está en la isla, tío No entiendo el juego Volvete un poco, vada Es que están unas galatinas dando por culo Que flipas, eh Cuidado Scud, sal pa' fuera, sal pa' fuera ¿Pero dónde estoy yo? Y yo me veo fuera Estás en la esquina Estás andando Todos mis muertos Uff, ahora te he vuelto a ver Me he saltado por... Ya me he quedado aquí Si muero, muero, hombre Nooo Como se estaba viendo al lado Cuando te he dicho full Norte, ¿sabes? ¿Volvemos o ya nada? O sea que... Eh, nubazo, dame un buen engage ahí Nubazo, dámelo, dámelo, dámelo ¡Dámelo, nubazo, ahí! ¡Ahí! ¡Vamos Scud, hostia, vamos! ¡Mira, mira! ¡Oh, my God! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Parabona Estoy viniendo, estoy viniendo por detrás Estoy viniendo por detrás Estoy viniendo por detrás Hay todo healing, hay todo healing He pillado una bola, no sé de quién ¡Tú me hemos matado! ¡Adiós, ahí! ¡Ay, sí! ¡Pingueadme, pingueadme! ¡Pingueadme rápido! ¡Pingueadme rápido! ¡Que me puedo mover! ¡Que me puedo mover! ¡Que me puedo mover! ¡Los pueden get ya! ¡Los pueden get ya! ¿Estáis para hacer full surf? ¡Full surf! ¡Full surf! ¡Full surf! ¡Full surf! ¡No tengo C! ¡No tengo C! ¡Hago lo que puedo! ¡Yo! ¡We are whipping them! ¡We are whipping them! ¡Scut! Full surf aquí en mi ping ¡Están todos parados! ¡Están todos parados! ¡Oh, bueno, yo los veo parados! ¡Elotear, elotear, chaval! ¡Elotear, elotear, elotear! ¡Claro, claro, claro! ¡La sigo, la sigo, la sigo! ¡Lotear! ¡Todo! ¡Bimpos! ¡Esto es un no parar! ¡Es gratis! ¡Otros dos muertos! ¡Sí, sí! ¡Te los tengo que hacer medio parados, cabrón! ¡Tómelos! ¡Lotear todo! ¡Se va del combat loot! ¡No paréis! Si alguien se ponga a lootear por detrás, me da igual quien sea ¡Entra el Terry! ¡Si no se mueven! ¡No, no, no! ¡Esto lo ha quedado! ¡El choque! ¡Tú, el choque este! ¡El choque! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Oh, my God! ¡Esto es el... ¡Entro, dentro! ¡Está la cocina! ¡Mira, mira! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que le funciona ya! ¡Cuidado! ¡A la cocina!